Este burro representa realmente al señor Jorge del Castillo. Sí ha estado manipulando él, él políticamente, a nuestra organización del vaso de leche. Si él quiere, como se dice, poner a un CEO municipal, a su candidato, a quien sea, que no se vengan a colgar del vaso de leche. Porque para eso nosotros no estamos. Aquí debe de ver realmente la necesidad y el hambre de nuestros niños. Hace más de 14 años no hay un aumento de presupuesto, señores. Más de 14 años. Seguimos con 0.30 centavos y provincia 0.15 centavos. Donde están los 13 millones que supuestamente le están aumentando a provincia. Y no ha llegado hasta estos momentos. Al contrario, la gente provincia por haber aceptado la focalización y tener un televisor blanco y negro con batería a una señora con cuatro niñitos y realmente pobres la han retirado del vaso de leche. ¿Eso es algo justo? ¿Así dice que velamos por la gente de provincia que tiene mucha más necesidad? Señores, nosotros, el vaso de leche, muy pronto nos van a escuchar en las calles y nos vamos a hacer respetar nuestros derechos, como es realmente la ley justa que nos hemos ganado en las calles a nivel nacional. Muchísimas gracias. A nivel nacional, nosotros tenemos cerca de 45 mil comités del vaso de leche. Tenemos un presupuesto de 363 millones que no alcanza realmente para todos los beneficiarios. Ya les hemos dado el costo de ración y la cantidad de beneficiarios que tenemos actualmente es de 3.844.000 beneficiarios del vaso de leche. ¿Se asegura que el señor de la Corte pretende dividirlas? Sí, nosotros aseguramos que él pretende dividirnos, porque él acaba de mencionar. ¿Se acuerdan en el año 2006, cuando nosotras también reclamamos el vaso de leche? Él asentó a una señora en Mesa Central, el canal del Estado. ¿Y por qué no me invitaron a mí también para hacer yo mi descargo? Yo pedí bien claro a Mesa Central que también me sienten y hago mi descargo. Pero dirigentes realmente que somos elegidas democráticamente por nuestras bases, no dirigentes a dedo o gente que hemos depurado, hemos votado de nuestra organización por malversación del recurso. Es esa gente que hemos sacado, esa gente al cual el señor Jorge del Castillo le apoyó, como se dice, por todos los medios de comunicación. Sin embargo, nosotros, para que salgan los medios, tenemos que sacar un burro o tenemos que de repente sacarnos las tetas al aire para que lleguen todos los medios y en realidad nos den audiencia a las quejas que nosotras tenemos como vaso de leche. Este burro representa realmente al señor Jorge del Castillo, porque él sale, y lo acaba de comunicar, tiene mi teléfono, que le cuesta llamarme, sentarse y venir a decir, señora Brito, ¿cuál es? Este es mi problema, esto es así acá. Y nosotros le vamos a decir, es muy cierto, conforme hemos trabajado esto contigo, ahora pues di que se aplique, que haya el aumento de presupuesto. Es lo único que realmente le exigimos.